un saludo para tus amistades de san juan los más que te recuerdas panchito caribeja los chenemes el hombre que controlaba lo que era la bebida alcohólica también está sentado en el parque de san juan pero que están aquí no pero puede darle un saludo a maria antonia de parte mía que fuimos por muchos años inteligente muy aplicada muy buena una toma a la lucha conmigo que una toma al hijo tuyo miro el caballo oye compadre saludo para acá la gente de san juan mira está fuerte la gente